Interrumpo un ratito mi valioso entrenamiento para dirigirme a ustedes fanáticos de gladiadores que no tienen ni clase, dinero y poder y menos una condición física como la mía que en esta fecha doble, el último gladiador, las entradas solamente van a estar a 30 soles así que no hay excusa para ir y ver como masacro a la piltrafa del Virrey y de Infest que hablando de ellos les voy a dar un consejo y gratis pónganle una papa más al caldo, porque digo, van a venir sus compañeros y van a preguntarse ¿y los luchadores dónde están?